Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano. Comenzamos primero en Liga MX, clausura porque Toluca en esta jornada uno venció por 3 goles a 1 a Querétaro donde hubo un encuentro de ecuatorianos, podría decirse, porque por parte de Toluca estaba el titular Michael Estrada y por parte de Querétaro, Jefferson, Montero y Antonio Valencia. Este último, pues con la cinta de capitán incluso. Comentar, por parte de Michael Estrada anotó el tercer tanto para su equipo, saque muy bien. Luego es cierto que fue sustituido a falta de los últimos 10 minutos, pero el partido ya estaba bastante resuelto bajo mi punto de vista. Y por parte de Querétaro, también Antonio Valencia y Jefferson Montero fueron titulares, pero el ex futbolista del Swansea lamentablemente se resintió, tuvo ahí una molestia y fue cambiado en el minuto 51. En cualquier caso, victoria por 3 goles a 1 de Toluca frente a Querétaro. Por cierto, Antonio Valencia recibió tarjeta y disputó el encuentro completo. Continuamos ahora con más encuentros en el brasileiro de la Serie A porque el Sao Paulo se enfrentaba al Santos de Brasil y lamentablemente para los intereses de Robert Arboleda ganó Santos, perdió Sao Paulo 0 goles a 1 y por parte del Sao Paulo, un Robert Arboleda que fue titular y que disputó el encuentro completo teniendo una buena participación. Parece ya inamovible en el once titular del conjunto brasileño, el central ecuatoriano. Una de las novedades más agradables que recibíamos en el día de ayer es que entre Colón y Talleres, el futbolista ecuatoriano juvenil de 19 años recién cumplidos, Piero Martín Incapié, era titular con el club argentino y que tuvo una buena participación, yo diría, demostrando personalidad, sacando balones, o sea, me gustó, me gustó bastante para hacer su primer partido y como titular en partido oficial con Talleres y debido a la poca experiencia que tiene en el fútbol profesional, tuvo una participación, yo diría, que bastante ilusionante la de Piero Martín Incapié en esa posición de central. Sabemos que también puede desenvolverse como lateral izquierdo. Así que victoria de Talleres frente a Colón en esta Copa Diego Maradona por uno goles a dos. Ojalá que Piero Martín Incapié pues continúe teniendo regularidad y juegue con más frecuencia. Vamos a regresar a México porque también en esta clausura jornada uno Santos Laguna venció por uno a cero a Cruz Azul y donde el futbolista ecuatoriano Félix Torres fue titular y disputó el encuentro completo. También tuvo amonestación con tarjeta amarilla. A mí me gustó, me pareció que tuvo un partido bastante correcto sin demasiados apuros, tengo que decir sobre Félix Torres. También un Ayrton preciado que estuvo convocado, estuvo en el banquillo en la banca ahí de Santos Laguna, pero que no tuvo participación. Un Jonathan Borja en Cruz Azul que todo apunta a que no va a continuar y que pronto sabremos cuál vaya a ser su nuevo destino. Más partidos de futbolistas ecuatorianos en el extranjero, ahora en la Liga Turca Super League jornada 18. El Fenerbahce venció por cero goles a tres al Erzurum y donde un Ener Valencia que es cierto que no arrancó de titular, que el técnico, en este caso Bulut, le prefirió sacarlo en el segundo tiempo. Desde el minuto 63 fue cuando entró Ener Valencia, pero el partido ya estaba finiquitado, iban ganando 0-3. Y al final el Erzurum, que es un equipo recién ascendido, pues el Fenerbahce es muy, pero que muy superior. Pero bien que Ener Valencia haya tenido minutos en este cotejo. En el Erzurum también sabemos que está Arturo Mina, pero que no fue convocado. Vamos a más informaciones del día. Primero porque salían novedades sobre Quique Saverio. Y es que desde DN Deportes, en el diario de Navarra, se empieza a comentar que el club español estaría ya pensando en darle una sesión, buscarle un lugar donde pueda tener minutos, debido a que sabemos que Quique Saverio en el Osasuna solamente ha jugado dos partidos con el primer equipo y han sido en Copa del Rey y estaría sonando el Club Bolívar de la Primera División de Bolivia. Y también comentan que clubes importantes de la Segunda División B también querrían tener en sus filas al futbolista ecuatoriano. A ver, yo creo que ir a Bolívar, es verdad que es un equipo grande de Bolivia, pero no me convence. Tiene 21 años, yo creo que él todavía tiene un recorrido bastante grande, aunque es cierto que a lo mejor si allí figura, destaca, es muy importante, pues pueda regresarlo con más confianza, pero no sé, no me convence mucho esa opción de Bolívar. Así que estaremos a la espera a ver qué sucede con el futuro de Quique Saverio. Pon en los comentarios qué opinas, mejor que permanezcan Osasuna esperando oportunidades, que vaya a Bolívar, que vaya a otros clubes de Segunda B. Ponlo en los comentarios. Y también otro partido ecuatoriano en el extranjero, Gonzalo Plata, porque se disputó Taza de Portugal en los octavos de final, donde lamentablemente cayó el club del ecuatoriano por dos goles a cero, aunque hay que decir que Rubén Amorín le dio la titularidad y jugó el encuentro completo. Una pena que en este caso pues caiga eliminado el Sporting Club de Portugal. Y más informaciones ahora sobre Gonzalo Plata, porque desde el medio Plaza Deportiva, que parece, por lo que yo he estado observando, es afín al Valencia, pues comentan que el conjunto Che también estaría interesado en obtener la sesión del futbolista ecuatoriano Gonzalo Plata para este mismo mes de enero. Pagarían la mitad del sueldo, la otra mitad le correspondería al Sporting Club de Portugal y que a su vez también el Huesca y el Cádiz estarían detrás de la pista del futbolista ecuatoriano. También verían con buenos ojos tener esa sesión hasta final de temporada. Bueno, hay que decir que el Valencia ya no es lo que era antes. Están teniendo un montón de problemas institucionales, han salido un montón de jugadores. Es un equipo que yo creo que a día de hoy está peleando por permanecer en la primera categoría del fútbol español. Hay jugadores muy interesantes también ahí que serían como sus competencias. Está Junus Musa, está Jason, está Canguilí, también puede jugar en banda. O sea, bueno, el Valencia que, bueno, también está Gonzalo Guedes, aunque este juega más por banda izquierda. Pero, bueno, creo que realmente el equipo que le vaya a dar minutos, ya sea Huesca, Cádiz o Valencia, pues yo voy a estar contento que vaya ahí Gonzalo Plata porque es lo que más le hace falta en estos momentos. Y, en fin, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Ya saben, suscríbanse, comparten el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo. Y antes de pasar con los saludos, recortarles que yo he subido vídeo de fichajes confirmados de la Liga Pro Ecuador. Una actualización, así que muy, pero que muy recomendable. Dale like, suscríbete y te dejaré ese vídeo en las tarjetas para que te pases. Termina de escuchar los saludos, a ver si te he saludado. Y ya te vas a ese vídeo de fichajes confirmados. Ahora sí, rápidamente marchamos con los saludos. Saludar a Jimmy Stalin, Billón, Briones, Salvador Sánchez, Yegi, Cristian Sokasi, At, André González, Yaritza Santana, J, J, F, U, I, Ryan, Brian Jara, Brian Escobar, Cody, Temp7 y para Andrés Vergara. Ya saben que si quieren que los saluden, me lo ponen en los comentarios. Y yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias. Recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, donde voy comentando más a la última hora. Por ejemplo, lo de plata lo puse desde que salió, lo de saber igual. Así que si quieres estar al tanto más inmediato, pues ahí te recomiendo que me sigas en mis redes sociales. En Instagram como arroba sabiomanager y en Twitter como arroba sabiomanager. Nada más, muchísimas gracias a todos. Y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas, que todo siempre les vaya de maravilla. Maravilla.